2. 5. 3. 3. 4. 6. 10. 11. 12. 12. No, te lo digo, es que sí quieres pagar. Dale, dale, dale. Se saca mejorado. ¿Estás feliz? No, 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 no. No, 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 no. Tengo unos botón. Tengo que ponerlo de Luis. El chocotén, y acá estirarlo todo lo que te pude. ¡Epa, epa! La brava. El chocotén, y acá está. Me quedé dos mil, la voy a cruzar a tope ya. Vale, vale. ¡Suscríbete!